...decir de amor... ...porque eres lo más grande que Dios hizo para mí... ...porque eres en mi vida la mujer, que conoce mi interior... ...mi maneras de pensar, de soñar, de sentir, de vivir... ...conoces todo de mí... ...mis errores, mis virtudes, y sin más, me amas tal como soy... ...amor, te amo tanto, te necesito para ser feliz... ...gracias amor, por sentarme tan con nosotros... ...por brindarme tu vida y tu romance... ...por estar conmigo siempre... ...escucho tu voz...